Escúchame, yo no quiero dejarte, no quiero dejarte nunca más. Créeme que todo va a estar bien, porque nadie nos va a separar. Te lo juro. Antes tengo que decirte algunas cosas sobre aquí les barraza que... Yo no, no, no quiero... No quiero que me digas nada. Bueno, eso se acabó. No más que escándalo tan horrible. Vamos ya, Lola. Que suelte. Vamos a ti. Lola. Háganle caso, señor Machado. Váyase. Ya se comunicarán más tarde. Pero ahora váyase. ¡Gracias!